El día de hoy en punto de la 1 a 26 de la mañana se recibió el llamado a C4 en el cual reportaban un fuerte incendio en la colonia 89 Manzana 8, lote 14 de la calle Ángel de la Guarda, donde al llegar los cuerpos de emergencia se percatan que en este incidente desafortunadamente perdieron la vida cinco personas, las cuales respondían a los nombres de María del Rosario del Villar de 40 años, Esmeralda del Villar de 14, Alfonso del Villar de 13, Noemí del Villar de 11 y Antonio del Villar de 9 meses, al cual no encontraban debido a que la mamá se encontraba arriba de él. Se habla de que este último hecho fue un acto heroico por parte de la madre por querer que las llamas no alcanzaran a su bebé. Acudieron a este trágico hecho bomberos de la estación Zona Norte y centro de la ciudad de Ensenada, así como también el Ministerio Público para trasladar a los cuerpos a CEMEFO para realizarles la necropsia de ley. Con imágenes de Gilberto Núñez, camarógrafo, reportero Mario Muñoz, 3033.tv